Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os voy a mostrar la trilogía de los mercenarios Una trilogía que con sus mejores y peores entregas a mi me entretiene muchísimo Y me encanta poder ver a todos estos héroes de acción juntos Sobre todo si eres fan de este género ¡Comenzamos! Música La primera entrega se nos presentó en 2010 Yo tengo una edición sencilla Emon sacó dos ediciones Una coleccionista con slipcover y póster Y esta Yo tengo esta que tiene los mismos extras Y además el póster me lo regaló Emon Por un problema que tuve con Fnack Que intentó timarme en otra edición Pero bueno, eso lo contaré cuando muestre la edición En la que intentaron engañarme La carácter de esta edición viene con fondo blanco El nombre de los protagonistas lo tenemos arriba También a los protagonistas aquí en medio Y luego el título Estas películas cada una tiene un padre y una madre En este caso como veis En el lomo está editada por Emon Luego tenemos el título en medio Y a los protagonistas a los lados Ya veréis que el resto de películas están editadas por otras compañías En contraportada tenemos la sinopsis Aquí unas imágenes El bueno de Stallone Y luego aquí abajo tenemos las características técnicas Y los extras Que en este caso son trailer, entrevistas y making of Al abrir la edición Tenemos el disco que está serigrafiado con parte de la carátula Enseñando los protagonistas y el título La calidad de imagen es muy buena Luce espectacular En cuanto al sonido está muy bien Es bastante contundente en varias escenas El problema de Emon son los extras Si bien tenemos varios Son bastante menos que los que encontramos En la edición de Estados Unidos Por lo tanto Y como suele ser habitual Nos dan menos a nosotros Ahora os voy a enseñar el póster que Emon me regaló Que básicamente viene a ser La carátula de la edición Un póster así mediano De los típicos de las ediciones coleccionistas de Emon Ahora ya paso a mostraros el menú de la edición La carátula de Emon La segunda entrega incorpora nuevos actores Como por ejemplo a Van Damme Arnold que en esta tiene más participación Y el cameo absolutamente brillante de Chuck Norris En portada vemos a los protagonistas Con el logo de la saga Que la verdad es que me gusta mucho este loguito Ahí tenemos a los protagonistas El nombre de los actores Y el título abajo En el lomo tenemos a Estalón El título Los mercenarios 2 Y aquí arriba podéis ver también Que está editada por Entertainment One Films Ya no está editada por Emon En contraportada tenemos Una crítica de tu blog de cine Un despiporre de acción salvaje Y descelebrada Una gozada de principio a fin Aquí tenemos a Willys, Stallone, Aron y Jason La sinopsis tenemos aquí Y ahora los extras ¿Qué tenemos? Dioses de la guerra Reuniendo a los antihéroes más poderosos de la tierra Armas grandes Héroes aún más grandes Los 80 Y el auge del cine de acción El asalto El verdadero arsenal de los mercenarios Armas de alquiler Auténticos mercenarios Escenas eliminadas Y tomas falsas Todo esto hace un total de 96 minutos De contenido extra Tan solo perdemos audio comentarios De la edición estadounidense Pero lo más curioso de esta edición Es esto de aquí Un extra exclusivo En el que se nos incluye La pista de doblaje en castellano alternativa Para fans Con Ricardo Solanz Como Sylvester Stallone Este detalle de poner Al doblador habitual Como pista de audio extra Además de la pista normal Me parece estupendo Abrimos ahora la edición Y tenemos el disco Con el logo Y el título La imagen es correcta Se rodó con ese aire ochentero Pero con granulado Que viene del rodaje De 35 milímetros Es por esto que la calidad Tampoco es grandiosa El sonido es muy bueno Y sobre todo por detalle Que he comentado antes De incluir dos pistas Diferentes de castellano Con dos doblajes Paso a mostraros ahora El menú El menú Gracias por ver el video. Y vamos ya con la tercera y última entrega de la saga por ahora, ya que recordemos que en teoría está confirmada una cuarta. Esta vez se ocupa Universal, como veis aquí abajo, y la verdad es que es muy buena edición salvo por una cosa. No incluye la versión extendida sin censura de casi 6 minutos que en otros países sí está. Por tanto, esta que podría ser una edición de 10, baja mucho, porque como siempre, tratan mal al consumidor de este país, siempre quitándonos contenidos en las ediciones. La portada ya la habéis visto, son los personajes, los nombres y el título arriba. En el lomo también tenemos el título, y luego, pues bueno, está editada por Universal, como veis aquí también. En contraportada tenemos una crítica de la revista Acción, llena de acción y de humor que homenajea al cine de acción de los 80. La sinopsis, una imagen con varios protagonistas, más imágenes aquí. Y los extras, que son sangre nueva y mejorada y aumentada, un paquete total de acción, acción por encargo, en la batalla, un vídeo diario de los mercenarios 3, héroes de acción reales, escenas cómicas, así se hizo los mercenarios 3. De los extras realmente no hay queja, porque entre todos suman más de 100 minutos de contenido extra, así que perfecto. En el disco tenemos 6 grafiados a todos los personajes, la calidad visual es excelente, la mejor de las 3, y el sonido está a la altura de la imagen. Como digo, podría ser una edición de 10, pero no incluye el metraje extendido. Ahora paso a mostraros el menú. ¡Gracias! Hasta aquí llegamos hoy, ahora os voy a dejar con el ranking de la trilogía, antes decir que me gustan todas, las 3, pero siempre hay alguna que consideramos mejor que otra. También quiero decir que creo que Universal se equivocó muchísimo al cambiarle a la tercera entrega la calificación de más 18 a más 13, ya que eso se nota muchísimo en la película. Vamos con el ranking, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo, dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.